Hola que tal cáncer, soy Fátima Gómez, sea bienvenido al horóscopo del mes de mayo de 2017 para ti, pero quiero recordar a todos que lo que presentamos en el horóscopo que presento acá es un horóscopo general, si tu quieres una consulta personal o quieres tu horóscopo personalizado encontrarás al final del video todas las informaciones para que tu te contactes conmigo bueno cáncer, vamos a ver como será el mes de mayo para ti en el amor, en el trabajo y en la salud en el amor cáncer está pasando por momentos de muchas dificultades, está faltando el compromiso está faltando el entendimiento, está faltando relacionarse mejor con tu pareja ustedes están alejados, tiene pareja pero se siente sola y obviamente que quien está solo está sintiéndose deprimido porque no consigue buscar una relación tiene que ver los problemas que tiene con tu pareja y ver si esta relación realmente vale la pena todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio y luchar para que las cosas se solucionen porque veo realmente muchas dificultades, desentendimiento y veo que se está sintiendo muy sola dentro de la relación así que es momento de conversar, dialogar, ver si aclaran los temas o si no, terminar esta relación y empezar un nuevo proceso en tu vida así que veo que no será un buen mes, será un malo mes a nivel de tu relación personal a nivel laboral, por otro lado, tienes que sentirte bien porque a nivel laboral ya será un mes mucho más positivo llegarán nuevos clientes, las puertas se van a abrir y todo lo que has luchado conseguirás mostrar ahora con éxito tu capacidad todo tu esfuerzo, tu conocimiento y también aprovechar de utilizar tu intuición en el trabajo porque cáncer es uno de los signos más intuitivos del zodíaco y si estáis en trabajo, trabaje, pone fuerza, pone todo tu conocimiento en tu currículum trabaje bien, muestre tus capacidades, trabaje tu autoconfianza, tu autoestima y dispara el currículum para todos los lados abriendo puertas para ti porque los astros te favorecen en el plan laboral así que será un mes excelente para ti en el trabajo en la salud, en la salud necesita cuidarse puede que esté con algunos problemas en tu organismo, algunas enfermedades puede que ya esté en tratamiento o que esté tratando si no está el momento de buscar tu médico y ver las mujeres principalmente los temas de ovarios de ver cómo están sus ovarios, si está digamos todo tranquilo, todo bien para no tener complicaciones más adelante y los hombres también ver la parte genital para que no tengan problemas hay que cuidarse, ver la parte de los riñones está necesitando cuidar la alimentación, evitar grasas y hacer también una cierta dieta para que esté bien trate de alimentarse de manera más sana será un mes regular para cáncer en la salud necesita descanso y diversión así que espero que ustedes este mes lo pasen hermoso, que sea de muchos éxitos acuérdese que el horóscopo te da una orientación y tú vas a utilizar tu sabiduría para cambiar las cosas a tu favor que tengan un mes de muchos éxitos, muchas bendiciones, mucha suerte nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal!